Si os gusta el contenido del canal, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Qué pasa chavales? Aquí os van comentando un nuevo gameplay en live, estamos en Pixel Gun 3D, la verdad es que me apetecía un poco el modo este de capturar la bandera, iba a decir capturar la zona. Capturar la bandera me mola porque hace mucho que no juego, simplemente. Vale, sé que no ha sido un gran comentario ni una gran aportación, pero oye, tenía que decirlo. Vale, y al fondo, dime que... Vale, voy a meter un hitshot a que no sea nadie, perfecto. Pues le meto un hitshot a nadie. Vale, por la izquierda, por la derecha, no viene nadie. Sí, viene uno por el medio. Uy, que fallo, que fallo. Eh, ya no fallo dos veces. Pulvan no falla dos veces, tres sí, pero dos no. Uy, que va a entrar, eh, va a entrar este tío. Eh, por aquí, eh... Oh, me la has quitado, ¿quién me la ha quitado? No sé quién me la ha quitado, pero oye, se está ganando un enemigo, eh, espero que no haya sido tú. Me voy a fiar de ti. Vale, entonces vamos a ir, eh, eh, por recto, porque ahora no sé qué más hacer. Vamos a ir recto. Vale, hay uno de nuestros compañeros que está yendo a por su bandera. La verdad es que yo creo que tengo un equipo muy competente que está yendo a saco. Mira, hasta dos retas de uno de mi equipo, o sea, ya lleva la bandera. Es un crack, es un crack. Y yo como soy otro crack, pues voy a esperar a que reaparezca. Perfecto, que haga punto. Vale, ya va por la izquierda. Vale, pues nada, voy a esperar a que haga punto y, oye, pues me la llevo. Me la llevo, lo quiero para mí. Eh, soy un poco rata aquí campeando, pero bueno, es lo que hay. Míralo, wey. Mira, vienen dos. Vienen dos y este tiene nuestra bandera. Lo matamos y este tío, que ni se ha empanado de nada, sale tal cual. No, no, tío, y muero. Qué mal, qué mal. Pues nada, eh, vamos a equiparnos esto. No, ni siquiera me acordaba que tenía este pedazo de cuchillo. Vale, vamos con esto. Uy, 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 uy. Lo que viene por ahí, chicos. Lo que viene por ahí. Uy. Un colateral, no. No, pero, oye, me he hecho una doble. Me he hecho una doble o no sé quién ha sido, eh. Alguien me ha ayudado. En fin, eh, no sé si estoy loco, pero yo creo que alguien me ha ayudado. Eh, compañero. No, no, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. No, no, se iba a llevar mi bandera. No te la llevas. No te la llevas. ¿Qué te he dicho? Y tú tampoco. Madre mía, pero qué doble kill, en serio. Y conchigo. No, 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 alguien por detrás. Por detrás, compañero. No, 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 disparo, no disparo. No sé por qué no he disparado. Pero, toma, disparo. Pero, pero, tío, qué épico. O sea, qué manera de defender la bandera. Yo es que soy un, soy un def... Eh, mierda, eh. Digo de defender la bandera y me la han quitado ya, ¿sabes? Uy, uy, por ahí hay un poquito de jaleo, ¿no? ¿Hay un fénix? No, 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 no. Increíble. Increíble qué mal estoy haciendo. Eh, compañero, ¿te han matado? No, 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 tío. Estoy fallando muchísimo. Estoy muertísimo, eh. Ah, no. No, 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 no puede ser. Vale, qué bien, compañero. Qué bien lo has hecho, hombre. Qué bien lo has hecho. Pero qué compañero que tengo. Qué equipazo que tengo, por favor. Vale, de momento, eh, no sé ni cómo vamos. Vamos ganando 2-0. Somos el equipo rojo. El equipito rojo. Perfecto. Somos rojo. Eh, hola, hola, Rodi. No, 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 no. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién ha sido, tío? O sea, estoy un poquito manco, eh. Con el francotirador, la verdad. O sea, debería de equiparme otra arma. Pero es que me encanta el franco. No sé por qué. Tengo una maña con el franco. Vale, mi compañero que va a volver a plantar otra torreta porque es así de guay. Y me gustan las torretas. A mí no me gustan, compañero. No me gustan. Igualmente no me va a hacer ni puñetero caso, obviamente, ¿sabes? Porque primeramente no me escucha. Vale, pues nada, va por ahí por la derecha. Él tan contento de la vida. Uy, casi se la lleva, eh. Casi se la lleva puesta. Yo creo que ha sido gracias a mí. ¡Oh! Esa sí que está guapa. Esa me lo tenéis que reconocer, chicos. No, 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 no. Estoy más que muerto. Estoy más que muerto. Estoy súper muerto. Pero hiper muerto. Vale, nos equipamos otra arma. Oye, oye, pues no está mal la arma, eh. Yo le voy a dar una oportunidad. Venga, va. ¡Uy, uy, uy! Tío, ¿esto qué es? O sea, y aparece un 2 de la nada. Estoy muertísimo. 3, 3, 3. 3 contra 1. Pues nada, chicos. No he podido hacer nada. ¿Hemos perdido? ¿En serio? ¿What? O sea, ¿cómo hemos perdido? Explícamelo, porque no entiendo. Ah, claro, somos 3 contra 5. ¡Wow! La verdad es que no me lo esperaba para nada, eh. Yo pensaba que íbamos ganando. En fin, tan feliz, pero no. Pues vaya equipo más manco que tengo, o sea. Oye, esto no puede ser, chicos. Esto no puede ser. Vale, o sea, ahí estoy viendo a alguien. Es un dinosaurio. ¡Uy! ¡Asistencia! ¿Quién ha sido? O sea, yo tengo compañeros un poco extraños, eh. Vale, hay alguien por arriba. Voy a recargar, porque solo tengo 2 de munición. Es que no tengo ni idea de cómo se lo hacen, o sea, es... Vale, uno por ahí. Otro por ahí. No. ¡Uy, uy! ¡Qué lag, qué lag, qué lag! ¡Qué lag! ¿Pero qué es esto? Pues lo matamos por aquí. One kill. Solo puedo hacer una kill, chicos. Y otra por ahí. ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere enfrentarse a Urban? ¿Alguien está dispuesto? ¿Tú, caballero? Pues caballero está muerto. Sinceramente, chicos. La verdad es que estoy matando muchísimo, pero hemos perdido la primera partida y creo que esta también. Bueno, ahí está mi compañero. ¡Huye! Pues te hago... ¡Oh, madre mía! ¿Cómo le hago la ayuda a mi compañero? ¿Le he cargado al tío que le venía detrás? ¡Perfecto! Te debería venir por aquí. ¿Por qué no vienes por ahí? ¿O no? ¡Ah, no! Que por abajo hay pasillos. Claro, por eso nos están llegando todo el rato. Creo que la estrategia sería hacer un punto y luego campear como guarras. Ahí detrás. ¡Uy, uy! ¿Por ahí? Va, este tío va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar. ¡No, tío! No puedo. O sea... ¡Ah! ¡Ah, qué mal! Pues nada, chicos. Me voy a meter aquí dentro. ¡Uy! No puede ser. Pues nada, matamos a los dos. ¡Perfecto! Pero no tenemos nuestra bandera. ¡Ah, qué mal! Eso es un gran inconveniente, ¿eh? Yo esto no lo había pensado. La verdad es que no me gustaría perder... Es que van a hacer punto ellos, ¿eh? Van a hacer punto, sí, sí. ¡Buah! Vaya hitshot que te acabas de comer, chaval. ¿Han hecho punto ya? La verdad es que no tengo ni idea. Otro hitshot, pero, tío, o sea... No me puedo ni creer la partida que me estoy sacando y... ¡No! No, este tío... Este tío me mata, pero clarísimamente. Clarísimamente porque se me ha como lagueado. La verdad es que no entiendo. Vale, vamos perdiendo. O ganando, es que no lo sé. Yo pensaba que la corona era de mi equipo. Vale, perfecto. Vas a hacer punto. Dime que sí, campeón. Dime que sí. Yo confío en ti, chico. Yo confío en ti. ¡Vamos! 1-1, tío. Pues me voy a quedar aquí campeando a saco. O sea, bueno, campeando... A ver, defendiendo mi bandera, que es lo lógico, ¿sabes? Por eso estamos jugando a capturar la bandera. No solo el objetivo es capturar, sino defender. O sea, que nadie defiende. A lo mejor ese es el problema que tiene mi equipo. Que todo el mundo se va a atacar y nos olvidamos de defender. Entonces, como hay... Está la zona izquierda, la zona de la derecha y también por abajo. Por eso nos ganan siempre. Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es eso. No me llaméis loco, pero... Yo diría que es eso. Vale, vamos 1-1. Si empatamos, la verdad es que... Tengo que matarlo ya. Perfecto. Ah, qué mal. Vale, yo confío... No, 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 no. Vale, que nadie nos venga por detrás. Porque sería... Sería un gran fail. Vale. No, ni siquiera le doy. No puede ser. No, tío, estoy finding muchas balas. Me tengo que recargar, tengo que recargar. No sé si me ha visto el compañero este. Por detrás. No sé si viene. ¡Madre mía, el bicho! Por detrás. Pero que no pueden con Urban, tío. Que no podéis conmigo, cracks. Vale, ahora por decirlo, alguien me matará. Suele pasar. Vale, entonces, ahí hay alguien. Que lo voy a matar. Voy a intentar matarlo. Perfecto. Pero oye, ¿cómo disparo? Vale, me he quedado sin munición. Esto es un gran fail, chicos. Es un gran fail. Pero bueno, me pongo esta arma. Que no me ha venido nada mal, la verdad. Vale, vamos 2-1. 2-1, increíble. Yo creo que esta partida la ganamos. Quedan 30 segundos. La verdad es que es muy épica. Vamos a hacer aquí una revancha que flipa. Yo confía en mi equipo. Vale, y estaba claro que el problema era ese. Que nadie defendía, que todo. Pero, ¿cómo han robado la bandera? O sea, ¿alguien me lo explica? Pero si estaba aquí todo el rato. Vale, por lo menos tenemos nosotros también su bandera. Pero oye, voy a intentar robarle la suya. Ya está. Ya está, chicos. Hemos ganado. Toma, aprender. Aprender, hombre. Aprender a perder. Qué gran equipo. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Si es así, dejadme vuestro like. Un buen comentario. Y nos vemos en un siguiente gameplay. Y recordad, a pan duro, diente agudo. ¡Gracias! 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 Gracias.